Apenas en asientos Me siento Esto es muy difícil No sé si es posible esto Esto es una coordinación de la reputicidad madre No sé si es posible ¡Uy! ¡Qué carajo! ¡Ay! 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 ¡Me di un calambre! ¡Ay! ¡Me di un calambre! ¡La puta madre! ¡Me di un calambre en el pecho! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡Ay! ¡La concha luna! ¡Me cuesta respirar! ¡Me está doliendo un montón! ¡El pecho! ¡No sé por qué!